Hola a todos, estamos en Puerto Aventura en España y estamos preparados a hacer un de los nuevos espectáculos que se llama el Bubble Boo que ha sido hecho por los 20 años. Buenas videos a todos para que les abuelan a la chaîne y metan gel en la video. ¡Chao! La bomba, desaparece el dolor. Me paro un instante. Pienso en algo. He decidido. Sumerjo el círculo mágico en el mágico jabón. Me concentro y soplo, soplo, soplo. Una burbuja inmensa nace, crece, me rodea, me abraza, mientras sigo soplando. Cuando veo la realidad a través de un hielo transparente de colores, dejo de soplar. En Puerto Aventura tengo que estar. Es el momento de dejar de soñar. En Puerto Aventura me quiero quedar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.